En el estado de Michoacán, cuando hablamos de las michoacanas y los michoacanos, cuando hablamos de la entidad lo hacemos superando esas barreras territoriales porque Michoacán se ha colocado en muchas partes, principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde vive una cantidad importante de michoacanos que nos obliga a referirnos a la entidad más allá de las fronteras. Así lo vio el Instituto Electoral de Michoacán y así también lo visualizó para el proceso electoral que acabamos de vivir el pasado 6 de junio. Le agradezco mucho que haya aceptado la comunicación el consejero Juan Adolfo Montiel para platicar del tema del voto de los michoacanos y del foro que habrá para hacer un análisis de la participación de los michoacanos en el exterior en este proceso electoral. Gracias, maestro. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan José. Un gusto poder saludarte y también saludar a toda la audiencia. Muchas gracias. Consejero, ¿cuál es una primera evaluación de la participación de los michoacanos en el exterior durante el proceso electoral? Mira, Juan José, la evaluación inmediata es que se ha ampliado la participación de las y los michoacanos desde el extranjero. Michoacán es el cuarto ejercicio de votación para la gubernatura. Pero me parece que es necesario hacer una evaluación porque ya hay otros estados que tienen una participación mayor a la de Michoacán. Y hay otras figuras también para votar o ser votado, lo cual entonces Michoacán, a pesar de haber sido el pionero de esta figura, ahora requiere una revisión de esto para poder avanzar más ampliamente como se requiere y como debería de hacerlo los y las migrantes del estado de Michoacán. Michoacán se retrasó. En esta marcha que ha tenido la participación ciudadana, y también hay que decirlo, y la tecnología, ¿nos quedamos atrás? Sí, en el sentido de que ya hay estados, Zacatecas, Jalisco, Ciudad de México, que no consideraríamos como un estado migrante, el estado vecino de Nayarit, en el que ya tienen esta figura de la diputación migrante. Es decir, ya tienen una representación por la cual pueden votar en el órgano legislativo. Y en Michoacán sigue estando solamente el poder votar a la gubernatura. Y eso solo es parte de, Juan José, porque tú lo dijiste al principio, lo dijiste muy bien. Me parece que esta evaluación que tenemos que hacer viene a ser de manera integral. O sea, tenemos que evaluar todo. No debemos quedarnos solo en el voto. No debemos quedarnos solo en la cuestión de la participación emitiendo un voto, sino que vamos más allá. ¿En qué sentido? Como tú lo mencionabas. A ver, el Instituto Electoral de Michoacán no podemos ir con los migrantes solo para votar. No, tenemos que mantener un contacto constante y permanente, un vínculo, porque debemos, como lo hacemos aquí en el estado, aquí en Michoacán, debemos generar cultura electoral, debemos generar cultura democrática, educación cívica. Es decir, hay que informarles a nuestros paisanos y paisanas que hay derechos, que tienen derechos, que deben ejercer y cómo deben de ejercer, para qué les pueden servir. Es decir, tenemos que platicar no solo en procesos electorales. Por eso el Instituto Electoral de Michoacán, Juan José, estamos haciendo este foro y estamos convencidos que debemos de actuar, debemos de pensar de manera binacional, porque Michoacán es un estado binacional y, por lo tanto, la educación cívica, la cultura democrática, también la que tenemos que hacer de manera binacional. Y los migrantes, además de aportar lo económico, estoy seguro que tienen muchas otras cosas que aportarlos, también para la cultura democrática, Juan José. Oye, yo creo que también se debería de, es mi propuesta para el foro, pues ya me estoy adelantando, mi querido Juan Adolfo. Adelante, bienvenida. Cambiar ya ese mote o ese título de migrantes, porque muchos ya no lo son. O sea, tienen la ciudadanía de Estados Unidos, tienen la ciudadanía mexicana, hablamos ya de segundas y terceras generaciones que pueden ejercer sus derechos, tanto en nuestro estado como en los Estados Unidos de Norteamérica. Ya estamos hablando de una figura social que ha evolucionado y a la cual se deben de sumar las instituciones, en este caso el Instituto Electoral de Michoacán. Completamente de acuerdo, Juan José. Y bienvenidas todas estas propuestas. Creo que eso es repensar, repensar la figura. Ya no hablemos de migrantes, hablemos de michoacanos y michoacanas en el extranjero. El foro que estamos ahora planteando, que es el primero de cuatro, ahorita te menciono los otros foros. Este foro lo estamos denominando Participación de la Ciudadanía Michoacana desde el extranjero. ¿Por qué, Juan José? Porque estas personas no han dejado de ser mexicanos o mexicanas, ni michoacanos de michoacanas. Aunque tengan doble nacionalidad, aunque tengan muchos años allá, ellos tienen ese derecho, tienen su credencial para votar. Y como tales ciudadanos y ciudadanas, debemos nosotros como institución ver la forma en que puedan participar para votar y ser votados. ¿Quiénes participarán o quiénes pueden participar en este foro que se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre? Juan Adolfo, ¿es correcto? Así es. La inauguración será el día lunes con la asistencia de instituciones gubernamentales, la Secretaría del Migrante, el Congreso del Estado, y también tendremos representación del Congreso Federal, de la Cámara de Diputados, una diputada michoacana que es migrante, que estará ahí en la inauguración, así como también un representante de un ayuntamiento, de una persona también migrante, el presidente de Lagunillas. Los foros a las seis de la tarde, la inauguración a las seis de la tarde, porque el cambio de horario con Estados Unidos son ahorita dos horas de diferencia. Y luego habrá mesas de trabajo, Juan José, mesas de trabajo donde deberá de generarse propuestas y donde debemos aterrizar en conclusiones. Las mesas de trabajo serán el lunes a las diez de la mañana, con la visión de los partidos políticos. Los partidos políticos de aquí, con representación en el Instituto Electoral, deberán de darnos su postura. ¿Qué piensan? ¿Qué ven? ¿Qué consideran ellos que debe fortalecerse en esta participación desde el extranjero? Eso será a las diez de la mañana. A las dieciocho horas, la mesa de trabajo con la comunidad migrante, con personas expertas, académicas, pero también quienes han trabajado con esta figura del voto del extranjero. ¿Qué falta? ¿Qué necesitamos para ampliar la participación? Las siguientes dos mesas, miércoles y jueves, dieciocho horas también, sobre el tema de la credencialización, Juan José. ¿Cómo hacerle para que más personas tengan su credencial para votar? ¿Cómo hacerle para que se les entregue? Porque es un procedimiento lleno de trámites, Juan José. Y nos alertó mucho, por ejemplo, que en una reunión que tuvimos, el INE les mencionó a los migrantes, tenemos 15 mil credenciales que no hemos logrado entregar y que se van a regresar y se van a destruir. Y uno de los líderes le dijo, oigan, ¿por qué no vemos con ustedes cómo le hacemos para entregarlas? Somos ciudadanos y ciudadanas que ya hicieron su trámite, que ya fueron, entregaron papeles y que falta la entrega. Y si la entrega tiene que ser personal, hagamos jornadas de entrega de credenciales para que no se regresen y se destruyan. Y todo ese esfuerzo que ciudadanos en el extranjero ya hicieron y que el INE ya hizo, se vaya a la basura. Ese es el tema de esa mesa. Y la mesa del jueves se trata de emisión del voto, voto postal o voto electrónico. Juan José, el voto postal ha sido el mecanismo tradicional. El voto electrónico se implementó por primera ocasión en la pasada jornada electoral. Pero hay que sacar un análisis porque se mantuvieron los dos. El voto electrónico creció ligeramente que el voto postal. Pero, por ejemplo, en el caso de Michoacán, hubo mayor votación vía postal desde Estados Unidos. Y el voto electrónico fue en mayor número para otros países quienes así lo emitieron. Todo esto es parte de la evaluación que tenemos que hacer. Estos son los temas de este primer foro, Juan José. Se van a transmitir por nuestras plataformas, Facebook y en nuestro canal de YouTube. Y en el que la gente podrá participar planteando preguntas a la mesa. La idea es generar propuestas, generar inquietudes para sacar conclusiones que nos sirvan de insumos, Juan José, para las instancias que competan. Si es legislación federal, pues a nuestra legisladora federal entregarle este insumo. Si es instancia local, pues a la instancia local. Si es una cuestión administrativa, pues también a quien le corresponda. Habrá representaciones del consulado de Los Ángeles. También del Instituto de Mexicanos en el Exterior, que es de Relaciones Exteriores. Es decir, queremos tocar las puertas y sentarnos a platicar, a dialogar con todas las instancias que tienen que ver con el trato, con la cultura democrática de nuestros paisanos y paisanas desde el extranjero, Juan José. Consejero Juan Adolfo Montiel, te agradezco mucho que hayas accedido a platicar con nosotros y compartido esta invitación para este foro, la participación de la ciudadanía michoacana desde el extranjero. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti, Juan José. Un saludo para todas, para todos. Muy buen día. Gracias. 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 Gracias.